El Hostal Buenos Aires acepta mascotas, ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y está en Quito, a 400 metros del mercado artesanal del parque elegido. Tiene un restaurante y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión y baño privado. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hostal Buenos Aires está a 700 metros del parque elegido, a 900 metros del Estadio de Liga Deportiva Universitaria y a 19 kilómetros del Aeropuerto Mariscal Sucre, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.